¡Suscríbete al canal! ¿Tenéis un problema o algo? A la gente a veces me dan venadas, tío. Y más así colectivas. Bueno, en fin, vamos allá. Que por cierto, descubrí una cosilla aquí, cotillando un poco. Vamos a ir un momento aquí, bueno, a la orden esta. Y ya podemos desvelar, este es a Morges seguramente, ¿no? O sea... Por cada alma que vive en paz, otras tuvieron que morir. Es el único modo. Vale, pues me parece bien. Vale, tenemos aquí en Mercenarios algo nuevo. Bueno, sí. Ahí está. Vale, pues nada. Hablando de... del orden del caos... Bueno, perdón. Del cosmos. Tenemos aquí todavía tres sin descubrir. Vamos a ver si los descubrimos hoy o tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Si no, pues para el siguiente. No me acuerdo quién me dijo hace unos capítulos... Que... Había una información que estaba mal, que estaba bugueada. O sea, que decía, por ejemplo, al suroeste y estaba al noroeste. O sea, al contrario. No sé. Vamos a ver si lo damos encontrado. Si no, pues nada. A ver, tendré que ir a buscar ese post que no lo vi. Y también tenemos el barco legendario de esta semana. Hoy es martes 26. O sea, que tenemos un nuevo barco legendario. Que ha de ser... Este es Aguas Sumentes. O este. Ostras, ni idea. Tiene que ser uno de estos dos, eh. No, es este. Ha de ser este. Pero bueno, ya lo veremos después. Si nos da tiempo, al final del vídeo, pues... Pues lo veremos. Vamos a reunirnos entonces con Darío, que ha de estar por aquí. Señor Darío. Ya llegó tu querida de Seaina. Vale, siempre me equivoco, tío. Siempre me equivoco de dónde está el Darío. Ahora tenemos aquí una mujer secundaria con una mujer bastante sexy y apuesta. Creo que era por aquí. Sí, era aquí. Vamos a ver si podemos subir. Vale. Creo que Spider-Man... Eh, si os fijáis, llevo la armadura con la que hice la serie principal. Venga, vamos a ver qué nos quiere Darío. Darío. El vídeo está cerca, y a Borges también. Debemos actuar ahora, Cassandra. Pues vamos allá. Yo ya estoy listo. Es hora de atacar. Esto puede costarnos... ...todo. Lo sé muy bien. Lo sé muy bien. Qué huevos le echas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué culpa tendrá la... El casoplón este, tío. ¡Fuego! ¡Salid de aquí! ¿Pero qué? Hay que encontrar al niño. Vamos. Mata a los soldados que se acerquen al almacén de madera. Bueno, pues nada. Vamos a matar. A ver si viene alguno por aquí, tú. Y caemos encima. Bueno, tenemos uno allí. Está bastante lejos. Creo que no se van a acercar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir nosotros a por ellos. Así es, claro. Bueno, no quería hacer esto, quería caerle por arriba, pero no me lo margó. O sea, no, si... Espérate, espérate. Yo pensé que iban a estar solos. O sea, no habrá civiles, ¿no? Hay civiles, tío. No puede ser. ¿Por qué me odian tanto los civiles con los...? ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Tranquilo. Civiles yo también jodía morir, tío. Oye, como que me están dando. Me están dando bien, ¿eh? ¿Qué me pidieron ahí dos prevenidos? Mira, chica, por favor. Por qué, tío, ¿por qué los civiles se llevan mal conmigo, tío? Nunca lo entendí. Eh, no, que no, que no te quiero atacar, coño. Y aparte hay un mercenario que me está buscando ya. ¡No, no, 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 no! Y a ti te mato con las flechas que así no me cuenta como muerte, tío. Vale, ya está. Chuparla por ahí un rato, hombre. Y ahí me viene el... Ay, señor. A ver si lo puedo atacar por arriba. Y si no, pues por la espalda, ¿no? ¡Hostia, me ha visto! Venga, ven a por mí. Bueno, pues nada, ahora vamos a hacer un Goku, tío. ¿Vas? Tío. ¿No me llega con... Con tener que matar a los otros? Que tengo que matar a este también, chaval. Bueno, venga. Y en breve van a subir más búsquedas. Cuidado. Venga, estoy aquí. Quiero dejar de tirarme cosas. Que yo a ti no te estoy tirando nada. Tío, cómo pega el cabrón, güey. Ahí está. Venga, fuera. Me ha dado por culo, hombre. Vení a atacar a la pobre de Seaina. ¿Dónde están los otros? Tío, se mueven lejos. Digo, se mueven, ¿eh? Venga, vamos a ir a por este otro. No quiero que me vea a ser posible. Sí, la portadora del águila está cerca. Tú lo has dicho. Vale. Eliminado. Vamos a por el otro. Hostia, se me está buscando a mí, ¿no? Se supone. Al menos no me han visto. Hostia, cuidado. No, 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 no. Ah, pensé que era un cibi. Quieto, quieto. Hostia, qué hostia me ha mandado al chaval. Tío, estoy bastante nude, ¿eh? Es que se nota bastante de las teclas en Odyssey y en Origins. Y como estoy acostumbrado a la Origins ahora... Eh, hostia, cuidado. Y como cojones me ven, tío. Venga. He os tomado un rato por el culo. Vale, perfecto. A ver si se meten. Pero ahora es cuando vamos a por este. Tío, a ver. ¿Quieres? Joder, de Shaina, tía. Así, mira. O sea, el fuego se apaga así, mira. El fuego se apaga con más fuego. Vale, hablo con Darío. Mira, os voy a dejar en paz. Venga, he os tomado un rato por el culo. Tengo un mercenario aquí cerca. Uno que me está buscando y otro que tengo así al azar. Pues nada, nos vamos. Nos vamos que no quiero saber nada. Si acaso podía ir a por el... A por el que me... Mira, no, voy a pasar, tío. Voy a pasar a ellos, sinceramente. Sabéis que no puedo evitar luchar contra ellos, tío, pero... Y es más, de hecho... Vamos a... No, mapa, mapa, por favor. Venga, vamos a quitarnos la búsqueda. Que no me interesa ahora, tío. Estoy escuchando pelea por ahí, eh. Seguramente estar Darío dándolo todo. Espérate. Tengo un mercenario aquí que me gustaría saber... Si son de los S1 y S2. Mira, están juntos, tío, los dos. Vale. Vamos a ver un momento, mercenarios. No. Son S1... Y rango 2. Nada, tío. Tendría que ser... Estoy buscando por lo menos un S3. Para poderse subir yo de nivel. Pero bueno. Os quedáis ahí. Pringaos. Yo me voy con mi suegro. Seguramente me necesita ahí arriba. Además... Me parece que sí, porque aquí hay Y. Tresca. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas. Ahí está mi suegro, eh. Vamos con el rápido. Soy Gris. Ya estoy aquí. Mira, si me dejan cosas y todo, tío. Gracias. Pero todavía están los espartanos y los... Antenienses. En las minas. Pero no podréis atravesar sus defensas. Nada es infranqueable. Encontraremos la forma. ¡Estáis locos! ¡Los dos! Le vas a decir a Amorges... Que la portadora del águila... La gran transgresora del mundo griego... Está a sus puertas. Dile que vengo a por él. Y a por el pedio. ¡Que entraré sin llamar! Pues nada. Vamos a tener que ir. ¡Hostias! Voy aquí a defenderlo, ¿no? Seguramente. ¡Hostia! Hostia. ¡Vete! ¡Déjame a los guardias de la orden! ¡Venga, vamos allá! Ya lo habéis oído, ¿eh? Eliminar a todos los tal. No me dice que vaya sigiloso ni nada. Vamos a cotillar un poco. Ahí tenemos guardias. Por aquí tiene que haber algo. Esto me suena, tío. Creo que ya estuve aquí en alguna ocasión. Que solo hay un pavo. Soldado persa. Pero no me los marca, tío. Y que ahora no me los marca. Vamos a empezar a hacer los gokus. No hay nadie más. ¿Y este de dónde coño sale? ¡Venga, cuidado ahí de ser muy buena! Es un poquito pesado, ¿eh? Buena. Atrás de Seina. Me ha dado. Me ha dado, tío. Hasta luego. Bueno. Ahora sí. ¡Adiós! Vale. Tenemos más soldados. Persas, aunque sea. Bueno. Bueno, sí, tenemos uno. Tío. O Ícaro está fallando. O no sé si será porque es la misión así. ¿Me ven? ¿Me ven? Pues ya no me ven. ¿Dónde está el otro ahí? Vale. Perfecto. Bueno, tenemos otro ahí. Otro soldado. Vale. Vale. Vale, tenemos otro allí. Hostia, no puedo saltar aquí. Vale, vamos a ir a por este. Vale. Vale, perfecto. Ah, ya se me hacía a mí que estaba aquí. Aquí ya vino una vez por cofre, sí. Bueno, vamos con cuidado ahora. Hostia, ¿vamos a enfrentar a Morges ya? No jodas. Y seguramente no va a ser muy simpático el chaval. No puedes huir de mí, a Morges. Demasiado silencio. Sí. Aquí hay un arma legendaria en ese cofre de ahí. Ya te digo, ¿eh? Está todo muy calladito, ¿eh? Eh. Vale, son civiles, son civiles. ¡Hostias! 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 ¡Que me quemo! ¡Voy a darte tu merecido! Ah, la portadora del águila. ¡Azandra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Amorges está en el templo, sobre las minas? Pero el momento llegará. Es exactamente como decía Gergis en sus escritos. ¡Feroz! ¡Ah, Gergis! ¡Era el mejor de nosotros! Tú eras su personaje favorito, portadora del águila, pero lo asesinaste. No tuve elección, pero volvería a hacerlo para llegar hasta Amorges. No tenemos intención de irnos de aquí. ¡Recuperaré a mi hijo! ¡El pibio! Miradla, todavía lleva a su pequeño guerrero en el corazón. Todavía tiene esperanza. ¡Qué cosa tan tonta a la que aferrarse! Lucharemos por Persia hasta nuestro último aliento. Todas esas vidas y ciudades arrasadas son por la paz que ambiciona Amorges. Son su designio magistral. ¡Todo está permitido! ¡Hostias! El lema de los assassins. Muy bien, pues... Vamos a ello. Vale, uno ya está fuera. Es una pena que se metan los cidines, atrón. Vale, cuidado de esa. Al menos. Cuidado, cuidado ahí. Buena. A ti también, venga, fuera. Vale, listo. Hubo y furia completada. Crónica de los Antiguos. Es un registro de la historia de la Orden de los Antiguos a lo largo de las eras, actualizada por Heraldo y sus escribas. La Orden se fundó hace muchas generaciones en las lejanas tierras de Egipto y se extendió, ahí viene un mercenario, y se extendió con el tiempo a Persia. Para mover frustración, la gran parte del documento está protegida por códigos y cifrados. El alcance real de la Orden es un misterio, pero lo que está claro es que Amorges y sus sirvientes solo son parte de la conspiración mayor que ha amenazado al mundo entero. Vale, tengo este por aquí, cuidado. Perdixel, hermoso. Perdixel, hermoso. Pues sí, va a sufrir. Y el pavo este no se entera que estoy detrás suyo. Vale, Perdixel, hermoso. Vas a morir, que lo sepas. Ahí vas, ya estás muerto. Por listo. Volver a empezar. Artajerges fue sinónimo de paz y prosperidad durante décadas, pero Persia necesitaba más. Al contrario con sus predecesores, Artajerges no concedía ni ante promesas de inmortalidad y gloria, ni ante extorsiones y amenazas. Sin embargo, la Orden necesitaba destrozarlo. Destronarlo, perdón. Le hicimos creer que Artabano había atentado contra su vida. Artajerges sobrevivió, pero no importa. Los reyes son efímeros. La Orden es eterna. Objeto de misión. Ah, vale, mira. Oye, me dejaba esto. Tras la tormenta. Acá ya donde la Orden de los Antiguos ordenó la tempestad a la tormenta, en el DLC pasado, el portador del águila, la... el portador, bueno, la portadora del águila quiso ayudar a los refugiados a escapar de tan peligrosas aguas. Sin embargo, el gran transgresor pronto se vio atrapado en una trágica herencia familiar. Con su último aliento, la tormenta pasó a ser un recuerdo. La portadora del águila marchó a Dime para cuidar del pequeño Elpidio y contemplar cómo acariciaba la costa aquellas olas otrora furibundas, el heraldo. Amigo, así... Así saben dónde estaba, tú. Qué cabrones. Entonces la tormenta, objetos de misión. Vale, pues nos han dado otro asparado. Bueno, pues vámonos. Enfrítate a Morges en el templo de Zeus. Pues venga, vámonos al templo de Zeus, tú. Que por cierto... Es la última misión, ¿ya? ¿Puede ser? Misiones. Sí. Pero me gustaría... Creo que le voy a alargar un capítulo más, ¿eh? Creo que nos vamos a enfrentar a Morges para el capítulo que viene. Ahora lo que me gustaría es encontrar a los de la orden que me falta, ir a por el barco legendario. No sé si ir por el barco legendario primero. Debo tener mucho cuidado en esta zona. ¿Y cómo se llama? Y buscar a los otros, tío. Tengo que ver las pistas. Por lo menos tratar de encontrarlos, ¿no? A ver, vamos a ver las pistas que tenemos. Miembros del culto. Un miembro de la orden de los antiguos está despachando cadáveres en la cueva de Ceadas, en el Valle Aristómenes de Mesenia. Vale, pues nos vamos al mapa. Bueno, también lo puedo dejar para el final, que no pasa nada, ¿eh? Y dijo cueva... Aquí está el Valle de los Aristómenes. ¿Y dónde coño hay una cueva aquí? Se supone que esta es la frontera, ¿no? Tiene que estar por aquí. Mira, aquí está, tú. Pues venga, vamos para allá. Está bastante... bueno, está lejillos. Pero bueno, vamos a por ellos. Por hecho, que ya estamos cerca de 100 metros, prácticamente. Vamos a bajar aquí. Voy a echar un pequeño ojo. Que se nos acerque más sí, claro. Y la cueva está aquí, ¿no? O sea, que seguramente me tendré que meter a la cueva. Bueno, estos en principio no deberían de ser ningún problema. Vale. Pues no creo que haya mayor problema con ellos. Este no les quita nada, tú. Bueno, pues nada, vamos a... A ver si los puedo... Espérate, que aquí me ven, tú. No, puto oso, puto oso. Déjame a Phobos, ¿eh? Pero no me ataques a Phobos, cabrón. Vale, voy a esconderme, voy a llamar a este. ¡No! ¿Quieres venir? Ahí está, ahí viene, venga. Aunque bueno, también podía entrar a saco que no pasaba nada, ¿eh? Vale. A ver si podemos llamar a ese también. Él seguramente nos lo matemos a la primera. Es que tampoco quería armar mucho escándalo, tú. Bueno, a ver, a ver qué pasa. Que seme, que seme, ven. Ven que te voy a hacer pupita. Sí, no lo he matado. Pero lo matamos ahora. Vale, a nosotros nos han enterado. Perfecto. Perfecto. Aquí estoy, mira. Vale, perfecto. Vamos a ir a por aquel. Ataque sigiloso. Ataque sigiloso. Y ahora por este último. Vale, perfecto. Ya que estamos. Lideramos a los colegis. Venga, fuera. Hay una pista. Ah, es una pista. Vale. Vale, ahí está. Está ahí abajo. La tenemos aquí. Vale. Vale. Ah, mira. Hay un grabado nuevo. Más seis de la galina por impacto. Vale, perfecto. A ver, vamos a ver. La orden trabaja por el orden. Yo limpio el desastre consiguiente. Vale, pues vamos a marcarla. Y vamos a por ella. No está lejos, ¿eh? Eh, Foss. Where are you? Ven con tu ama. ¿Qué coño haces allá arriba? A ver, ven aquí. Ven aquí. En marcha. Vale. Pues venga, vamos allá. Ah, va caminando, tío. Espero que vaya sola, ¿eh? Que no vaya... Esfaltada. Venga, Foss, vamos. Vale, va ahí. Va sola, tío. Perfecto. Mira que es una mercenaria, ¿eh? Hostia. Pues no es nada complicada, tú. Mis recuerdos a Hades. Listo. No nos dio pista sobre otra, ¿no? Ah, sí, nos dio pista por este. Perfecto. Hay una pista sobre un miembro de los antiguos en el campamento de Pedasus en la Bahía de Hades, en Mesenia. En la Bahía de Hades. Vale, pues vamos a ver. Bahía de Hades, creo que es esta. Bahía de Hades. Campo de batalla. Néstor. Mira, aquí está la drastea. Campamento de Pedasus. Era aquí, ¿no? Vale, pues venga, vamos a hacer un... un viajecillo rápido. Pues venga, que ya nos quedan menos. A ver si matamos a este y vamos a por el otro. Y a solo nos quedaría Amorges, tú. Es hacia allí. Vale, está cerca. Bueno, sí, venga, vamos a dejarnos lo más cerca que se pueda, porque de Shaina es una vaga. Así es, de Shaina se pira. Que tiene unos asuntos que resolver ahí, en ese campamento de ahí. Y luego va a falta el último. A ver si lo he encontrado. Porque como me habéis dicho que está bugueado. Si no, pues nada, lo busco... hago un corte, lo busco un momento por internet y ya está. Tampoco pasa nada. Vale, venga, vamos a ver qué nos espera ahí arriba. Ah, bueno, en teoría no me deberían de hacer nada estas, ¿eh? Bueno, como soy la nueva hija de Artemisa, la jefa, no me deberían de hacer nada, en teoría. Y si no, pues mira, a hostias. Hola, buenas, ¿qué tal? Amigas mías, vengo buscando una pista. A ver si sabéis dónde está. ¿O será una de ellas? No creo, ¿no? Me dijo que era una pista. A ver, esto... A ver, vamos a ver. Hay una pista sobre un miembro de los antiguos en el campamento de pedazos en la veía de Tales Aguitio. Bueno, pues nada, a buscar. Eh, aquí está. Vale. Vamos a ver quién es. Nada tiene un lugar y un orden. Es un principio universal que nadie puede quebrantar. Perfecto. Vamos a marcarlo. Vale, está bastante lejos, ¿eh? A ver si tengo algún punto... Pues sí, mira. Hostia, mira, está aquí en el... En el pueblo, en Mesene. Venga, Daimos. Daimos, si tú sois hermanos. Ah, sí. Pero vuestros caminos se separaron hace tiempo. Ahora sirve al culto del cosmos. Mentira, porque ya está más que... Que por cierto, ¿qué será de él, tú? Qué raro que no aparezca... Para ir a por su sobrino, ¿no? Lo que tanto hacen esos. Pues está aquí, ¿eh? Espero que no esté escoltado. Imagino que si me ve voy a tener problemas, ¿verdad? Pues mira, va escoltado. ¿El cofre o algo por aquí? Seguramente allá... No sé. Bueno, pues venga, vamos a por este, tú. Estoy pensando cómo lo voy a atacar, tú. Hostia, no lo voy a quitar mucho, ¿eh? Quítate del medio, quítate del medio, quítate del medio, quítate de ahí. Tío, pero... ¿Me cago en la madre que os parió? Joder. Hostia, ¿por qué no puedo ir para adelante? A ver, aquí no le doy. Está protegido por algo. Pues mira, así como va, tú. Toma. Toma. Hostia. Pues si te quemas, no es mi problema, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por un martillo, tío? ¿Me quiere matar con un martillo? ¿En serio? ¡Hostias, hostias! Espérate, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vale, tía, te mato una vez. Espérate que se me laguea aquí un poco. Se me está lagueando. Mira tú. Hostia, que tienen cuchillas, ¿eh? Cuidado. Vale, cuidado. Vale, uno muerto. Tío, que no quiero tener problemas con los... No, no, no. Lo siento por los civiles, pero tío, que den por culo. Me van a matar, chaval. Hazme en paz, hombre, un rato. Pues pesados. Vale. Pues listo que listo. Ahora me la aspiro, porque anda uno ahí detrás, tío. Que, de hecho, está ahí, claro, allí. Dejadme ver qué es, a ver si es ese uno. Va a ser que no, tío. Es un nivel dos también. Es este. Me da un poco por el culo, tío. Paso de ti. Vale, pues nos queda uno más. Vamos a ver si lo encontramos. Venga, venga, voy a pagar, tío. 940 tampoco es tanto. Me da un poco por culo. Vale. Miembros del club. Miembros del club del culto. Este. Hay un miembro en la orden de los antiguos humedales al suroeste del monte Itome, en la valla de Hades de Mesenia. Humedales al suroeste. O sea, que me dijisteis que era al contrario. A ver. Es aquí, en la valla esta. Suroeste debería estar por aquí, por esta zona. Y si no, en el noroeste. Ahí está la pregunta ahora, tú. Va, no sé. Venga, vamos a ir hacia allá y pues ya veremos. Tío, aquí está un poco la guía del juego, ¿eh? Vamos. De hecho, voy a poner una marquilla. Hostia, está lejos de cojones, ¿eh? Por hecho, que estamos de vuelta. Tuve que buscar un momento en internet. Porque, sí, efectivamente, está mal el rollo. Decía que estaba al suroeste, pero está al revés. Está al noreste. O sea, está por esta zona de por aquí. Está. No había localización exacta para tener que buscarlo yo. Pero bueno, está por aquí. Hay que buscar un cuerpo. De hecho, voy a quitar la marca esta. Así que que sepáis que está por aquí, ¿eh? Que no está por aquí abajo. ¿Quieres quitar la marca esa? Gracias. Bueno, tenemos que buscar un cuerpo, en teoría. Es que vamos a empezar desde aquí. Desde el principio. Hombre, sería de utilidad y caro. Pero ya que vamos a caballo... No, aquí no es una piedra. Yo tengo un barco... Hostia, hay un barco pirata ahí. ¿Tú no será el barco legendario que tengo que... De esta semana? Voy a saquear aquí. Ah, es una rama. Pues imagino que hay que estar por aquí, ¿eh? Bueno, imaginemos que esté a la orilla del río. Si no, oye, ya sabes. Me pongo a buscarlo otra vez. Que tampoco pasa nada. Pero bueno. Ahí está. Ahí hay un cuerpo. Tiene que ser ese. Aparte hay un fulano ahí. Pues mira, le damos un poquito así en la madre. Si nos deja. Ah, es un zorro, tío. Pensé que era un cuerpo humano. Vale, los humedales son estos. O a lo mejor es aquí. ¿Aquí? Claro, porque yo... Ah, mira, la fortaleza está ahí. Bueno, a ver, si lo buscamos desde la fortaleza, que es esta... Hombre, efectivamente, está al suroeste. O sea, que está bien, entonces. Lo que pasa es que, claro, me fui a buscar. Claro, al suroeste está para allí. Pero, claro, la pista decía que al suroeste de la fortaleza, no del humedal. Así que, básicamente, puede estar en cualquier lado, tú. Eso, donde haya buitres hay cuerpos. Mira, ahí hay un cuerpo. Hay un cuerpo aquí. Hay una pista de miembro cerca. Este. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos, tú. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, puto, jabalí! ¡Cabrón! Oye, jabalí, eh... Podrías irte un poquito a la mierda, si acaso, ¿no? Yo vengo a buscar pistas, tío. No vengo a que me mates. Sí, corre, cabrón. ¡Corre, corre! Cabrón. Vale, pues ya está. Ya tenemos la última... La última pista. Y ahora sí. Venga, vamos a desvelar quién es. Lo que creemos que nos define son las mentiras que nos esclavizan. Vale, pero tranquila, ¿eh? Que no pasa nada. A ver. Vale, pues está bastante lejillos. Mira, yo me pierdo de aquí, que está el jabalí como que quiere ir detrás mío. A ver si tenemos algún punto... Pues sí, mira, aquí. Ah, no puedo viajar, claro. Es que si tengo el jabalí detrás... Aquí te parió. A ver si lo pierdo. Un momento. Ya, ya puedo viajar. Ya, ya puedo viajar. Venga, vamos a por este último y nos vamos a por el barco legendario. Si es que es barco legendario. En teoría debería tocar. La semana pasada fui un mercenario. Toca barco legendario. ¿Dónde estás, corazón mío? Vale, estás allí. Venga, de Saina, tírate que total... Como eres totalmente inmune. Si vamos a ir con Phobos, ¿no? Si acaso. Phobos. Por favor. Hazme caso. No me ignores. Pues venga, que ya la tenemos aquí. Venga, vamos. Vamos, de Saina, tú puedes. Nosotras tiramos. Esta ramita que siempre viene bien. Hostia, que está dentro de una cueva también. Pero estos viven en cuevas, chaval. Vamos a hacer un salto de fe del tamaño del mundo. Vale, pues, seguramente... Buf. Tiene que haber una entrada a una cueva, ¿no? Aquí. Pero esperemos que no esté... Espérate, 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 espérate. Vamos a asegurarnos que no quiero sorpresas dentro. Pues sí, tiene peña, tú. Vale. Dos pringados. A ver, por aquí me marca algo, tú. Vale, que había un tesoro antes, seguramente. Vale, pues ya está. No hay gran cosa. Y de Saina como todo lo puede. Imagino que suena... Eh, cuidado, cuidado. Vale, primero a por estos. Ah, son de la... Son estos, tíos. Estos son unos pesados. Que de hecho podría pasar de ellos. Pero nada. Vamos a darle un poquito en la madre. Vamos a darle al Goku. Y seguramente no los mate. Bueno, sí. Están muertos. Mira. Ya tengo que ir rápido. Vale, pues esto es igual Goku. Así. Vamos de Goku en Goku. Y tiro porque me toca. Hostia, cuidado. Cuidado, sal de ahí de Saina. Tío, sois un poquito pesados, eh. La buenas. ¿Qué tal está usted? La otra ya va a palmar ahí quemada. Pobre. Pasamos, pasamos. Pasamos. Venga, tú ya estás muerta. Y tú deja tirarme cosas. Yo te tiro flechas, no te tiro bombitas de esas de mierda. Vale, o sea. Vale, venga, vamos a por ella. Estás muerta, hija mía. Venga. Vale, estás muerta, hija mía. Así. Con dos cojones. Listo. Pero tenemos prácticamente a dos muertos. Y tengo un mercenario esperándose. Y tengo un mercenario esperándome afuera. Vale, aquí había otra arma legendaria. Y ahora sí. ¿Ya me daría la armadura? ¿O este me va a dar una pieza de la armadura? ¿Detalles? No dice lo que me da, ¿no? Detalles. Imagino, imagino que ya la tendré completa, ¿no? Inventario, vamos a ver. Es esta. A ver si le hago así. No la tengo completa. A ver, tengo esto. Tengo esta. Me va a faltar la capucha seguramente, ¿no? Es esta. Sí, tres de cinco. Las botas ya dudo, ¿eh? Tres de cinco. Me falta la capucha seguramente. Sí, la capucha me la va a dar a morges, tío. Sí, porque uno creo que me dio el bastón este, el arma. Bueno, me falta la capucha, tú. Sí, me va a faltar la capucha. No, pues no. No pasa nada. Tenemos que ir a luchar contra él. Vamos a deshacernos de toda esta mierda. Y le vamos a ir a por el arco legend... A por el arco, sí. A por el barco legendario. Venga, todo esto. Fuera. Bueno, mira, nos llevamos cosillas, tú. A ver, espera un segundo también. Objetos de misiones. Son misiones secundarias. Vale, pues nos queda uno de la orden, que sería a morges. Vamos a liderar a estos, tío, pobres. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a seleccionar misión. Vamos a seleccionar... La del barco. Ah, no tampoco. Hostia, no hay esta semana nada, tío. Destruye barcos piratas por Doha, Grecia. Destruye barcos espartanos y destruye barcos atenienses. No es esta, tío. La de aguas humeantes. Vale. ¿Por dónde era la salida? Hostia, ¿y este? A ver si es el que acabo de liberar, ¿no? Pues me he quedado así, un poco así. Vamos a ir a... A la drastea, a ver si... Si ahí me dice... Si tenemos misión de barco legendario o no. ¿Dónde estaba la drastea? Estaba aquí abajo, ¿no? Pues venga, sí. Para el siguiente capítulo, tío. A ver si vamos por amor. Que seguramente... A ver, seguramente no va a ser... Una lucha muy fácil. Pero está bien dedicarle el capítulo que viene. Que no, hombre, que no. Baja. A ver si me aparece aquí. Dios, de Saina. Te armas tú sola. Naval. Pues con que no sea esta, tío. O no han puesto... Esta semana... Barco... Legendario, puede ser. Mundos y personajes. No creo que sea, ¿eh? Sinceramente. ¿A dónde tengo que ir? Sí, todavía me queda esta misión. Vale, es la misma que esta, ¿no? Presenta nuestros respetos. Seguramente va a ser la misma. No sé, para el siguiente episodio lo vemos. Vale, tengo que venir aquí. No. Cuántos perros atanenses. No. No tenemos barco legendario. Y se me hace súper raro, tío. Que no hayan hecho... Que no hayan hecho misión de barco secundario. Secundario no, hombre. De barco... Legendario. No sé por qué. De hecho... Es que no me aparece otro, tío. Recompensa por unos barcos espartanos. Pero nada más. Mira ya cómo lo da todo ahí. Bueno, pues nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo para acabar ya con este DLC. Así que me voy a dar un chopozón y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Chao, chao. Chao.